Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Homeglass. En el anterior capítulo ya hemos, ya pasamos por la, ya hemos, en el anterior capítulo ya conseguimos lo que es el cañón, el cual fue creado por Edo. Y me imagino que automáticamente ya, ya queda instalado en el SS Lineback y sin más que decir, vamos a darle comienzo a la historia. Ah, y el cartero con alas pasó para entregarme una carta. ¿Dónde estarían las cartas? Pero, nah, sigamos. Ah, no la leí. ¡A las buenas! ¿Tiene algo para echar? No, parece. Me preguntó dónde se leerán las cartas. Esa es la cuestión. Parece que no. Sí. Me imagino que el, el mismo cartero las tiene. En serio. ¿Quieres que zarpemos? Por su pollo. Pues sube a bordo a toda máquina. Zarpamos de la isla del cañón. Un momento. Barco enmascarado. Me da un poco de curiosidad de este barco. Allá vamos. Ah, y tenemos. Ahora tenemos un gran cañón. Toca cualquier cosa y el cañón... ¿Disfruta el grumetillo? Ah, pues sí. Si uno toquete algo, podemos destruir con un cañón. Ah, esa piedra parece indestructible. Y... Bueno, desaparecen cuando menos... Cuando ya no lo usemos. Y me imagino que debe ser el barco de Terry. ¿O no? Oh, bienvenido. Creo que es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Pero yo sé... Yo lo sé todo de ti. Voy a cerrar la tienda dentro de siete días. Así que estamos en liquidación. Un contenedor de corazón. Uy, demasiado caro. Y... No, no tenemos... Un momento. Bien, vamos a ver. No, demasiado caro. Y no, no hay nada más que pueda comprar. No sé. ¿Será Terry? ¿O alguien más? Porque... Porque... En su nariz se parece. Y listo. Nos largamos. Y vamos rumbo... A la isla molida. Listo. Ahora sí. A la isla molida. Ya es subida, ¿verdad? No. Ah, pues sí. Estaba atravesando ese barco. No pasa. Wow. Y aquí tenemos... Enemigos. ¿Ves? Eso que ha aparecido. Son esquinas marinos. Y vamos a chocar con este. Tiene dos opciones. Disparar a sus extremos o saltar para evitarlo. Si quieres saltar... Toca la flecha de salto en la parte inferior... De la pantalla... En el momento preciso. Nah, voy a... Yo prefiero destruir. Listo. Listo. Destruidos. Los esquinos destruidos. Vaya, vaya. Ese cañón es retráctil. Muy divertido, pero... Aún nos queda camino por delante. Demasiado lejos como para darle. Todavía estamos lejos. Enemigo a la vista. Enemigo fuera. Y dinero gratis. Estos dos. Bueno, esos tres por... Nada más porque... Porque quise. Y ahora sí. Vamos rumbo a la siguiente isla. Además de que me da curiosidad. Enemigo a la vista. Un momento. Un momento. Un momento, Jonathan. Mira. No será eso... Ah, el barco fantasma. Al fin aparece. El barco fantasma. No puedo creer que esté ante nuestros ojos. Vayamos tras él. Y tras el tesoro. Primero nos cargamos a este... Enemigo. Y... Bueno. Vamos a trazar un rumbo al barco fantasma. ¿Por qué no? Todo es tremor. Y listo. Vamos a ver si le podemos dar... O no. Enemigo a la vista. Bueno. Este reci... Vino a recibir un cañonazo. Todo a favor. 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 Voy a trazar... Otra por aquí. Bueno. ¿Por qué no? Todo a favor. Todo a favor. Y listo. Veamos si podemos alcanzar este barco o no. Oh oh. Hay una niebla de por medio. Así que... Cuidado. Cuidado ahora, Jonathan. Bueno. En fin. Vamos a devolvernos... A la isla Molina. Molina. Todo a favor. Bueno. Dejaré el barco fantasma en paz. Esa niebla es exasperante. Ni siquiera puedo ver... Bueno. No alcance a leer. Pero bueno. Que no escape, Jonathan. Que no se trata. Vamos al barco fantasma. Todo a favor. Enemigo a la vista. Echemos a pique... Esa cosa. Deprisa. Creo que... Tenemos el tesoro ante nuestras narices. Veo las riquezas desde aquí. Ese me imagino que es una especie de doctor o algo puede decirlo. Sigue sin poder dar caza al barco fantasma. Se hace lo que se puede. Aprestérate. Allí espera. Allí espera. El barco fantasma. El barco fantasma. El barco fantasma. Me imagino que tendría que seguirlo. Mar del noroeste. Adelante. Vamos a seguir ese barco. Y listo. Esa niebla ya me tiene frito. Y... Bueno. Suponía que llegamos. Que llegaríamos. Es un verdadero lobo de mar. No se rendiría tan fácil. Tan rápido. Como que no le estoy dando. O es lo que me parece. Vamos. Viento. Sopla. Llévate. De aquí. Pues sí. Quería destruir. Ah. Ya se está alejando el barco fantasma. Sigamos el barco fantasma. Todo a escribir. Todo a favor. Enemigo a la vista. Antes de que nos haga daño. Fija la ruta. Jonathan. En eso estoy. Deprisa Jonathan. Se hace lo que se puede. No tan rápido. No tan rápido. Toda a favor. De acuerdo. Sigamos. Sigamos. Que la niebla de repente se ha. Que? Que ha pasado? Como hemos llegado hasta aquí? Va. En serio? Crees que podría ser. Por el barco fantasma? Recuerdo haber oído algo sobre eso. Claro. Siempre lo cubre. Una densa niebla. Que hace perderse los barcos que lo siguen. Me temo que será mejor una retirada estratégica Jonathan. Quizás alguien en las islas sepa como atravesar esa horrible niebla. O de acuerdo. Vayamos a la isla del suroeste. Todo este borro. Y creo que habría que pasar por eso. Ese es uno de los eventos que no se podría pasar por alto. ¿Dónde? Y listo. Vaya, vaya. Con esa niebla no se puede ver nada. Y. A la isla molida. Ahora sí. Creo que después de ir a la isla molida habría que ir a la isla del cañón para conseguir un gancho para conseguir tesoros. Y la X marca el lugar donde está el tesoro. Es algo que tienen los. Algunas aventuras en el mar. Siempre hay tesoros por debajo. Así como en Wind Waker. Pueden haber tesoros en Phantom House Glass. No, todavía no. Bueno, me distraje más. ¡Tama! Menú a puntería. Pero, ¿qué tienes en contra de mis pobres zancas? Nos vemos en los mares. Interesante. Imagino que debe ser alguna especie coleccionable o algo por el estilo. Tiene que ser eso. Debe ser. Llegamos. A la isla molida. Ah, y el correo baila. Si no podemos navegar en la niebla, ¿qué haremos? No podremos ir a donde está el emblema hasta que lo atravesemos. Atravesemos. ¿Quieres que partamos a pesar de no tener rumbo? Nah. Pues, acá lo que tengas que hacer y partamos cuanto antes. Bueno. Pues sí. Ya los he dicho antes y lo digo ahora, como que tanto Linebeck y Siela tienen un, como un roce. Anda, un forastero. Bienvenido a la isla molida. Muchos aldeanos han salido a pescar, pero encontrarás algún, alguno aún por aquí. ¿Has viajado ya al mar del noroeste? Esa condenada niebla. ¿Y qué me dices del barco fantasma? Es aterrador. Hay que estar loco para ir al mar al noroeste, así que tú mismo. Ah, claro. Tengo que estar mirando cuadernos de Bitágora 1. Intenté llegar al mar del noroeste cruzando la niebla. Un fracaso total. De repente me vi de nuevo en el sitio de donde partí. Decidí abandonar. Imagino que esta es la Bitágora 1. Listo. Lo anotaré para que no se me olvide. Y vamos a ir a explorar choza por choza. No hay nadie. Y listo. Aquí no hay nadie. En esa choza. ¡Bum, bum, bum! ¿Quieres algo de valiosa información? Al sur de la isla hay un islote justo en el centro de Tres Rocas. Al sur de esta isla. Se dice que allí hay un estanque precioso. Una de esas islas raras no aparecen en los mapas, pero hay más. Matente alerta siempre que navegues. Siempre puedes... Siempre... ¿Quién sabe lo que puedes encontrar? Al sur de la isla. Este parece ser una especie de triángulo de las bermudas o algo por el estilo. Y listo. Lo anoté por si acaso. Vamos, anota bien lo que acabo de decirte. Está hecho. ¿Has entrado en la diezza niebla del norte? Por mucho que lo entiendes, no hay forma de cruzarla, ¿verdad? Siempre que te adentras de ella, acabas volviendo al punto de partida. Dicen que el padre de Américo, el chico de aquí, consiguió atravesarla. Ahora nadie se atreve a intentarlo. Y al menos con el barco fantasma se echando. Pues sí, por lo visto como que el barco fantasma está causando problemas. Y ahí está el corazón que faltaba. Entrega especial, señor, que voy. Vaya, vaya. Si es el cartero al lado. Tienes cartas de la señorita Strip. ¿Listo? Oh, qué nervios. Saludos, Jonathan. Muchas gracias por ayudarme. Por mucho que trate de plasmar toda mi gratitud con palabras, me temo que no conseguiré realmente llegar a transmitirlas como debería. Si hay algo en lo que pueda ser por ti, pásate por la Isla del Fuego. Sé que no tengo mucho que ofrecerte, pero al menos podré mostrarte el camino a seguir si estás perdido. Un saludo, Astrid. Fin de la carta. Bueno, misión cumplida. Ahora tengo que irme. Y listo. Voy a explorar un poquito más. Y lo dejaré por ahí. Echa un vistazo a esta piedra. Hay más en la isla, ¿sabes? El padre de Américo, el que vive en la casa de piedra, las colocó en varios sitios. Son un recuerdo de su viaje en la Isla del Viento. Pero, menudo incordio. Guaderno de Bitácora 2 Ups, me quedo, ¿qué? Ese no era. Era mapa. Guaderno de Bitácora 2 Al fin conseguí atravesar la niebla y divisé una isla al norte. Un extraño lugar era azotado constantemente por incensantes vendavales. Esto me llevó a bautizarla con el nombre de Isla del Viento. Interesante. Aquí hay comercio. Mucho me temo que no tengo mucho dinero como para... Un momento. Podría conseguir una fusión. Siento. Uy, me falta. Me falta. Listo. Bien. Ahora vamos a... Seguir. Vamos a ir a esa casa... Cofre. Un collar de perlas. Esta magnífica pieza brilla en la oscuridad. Un momento. Esa no era la... Los collares que tenían los Moblins en Wind Waker. Imagino que sí. Temo que necesitaría como una especie de gancho o algo por el estilo para poder... Ir por él. Eh, ¿quieres ir hasta las islas del mar del noroeste? Mi marido le puso una de ellas, Isla del Viento. Solía contar historias sobre su viaje a ese lugar. Él vivía feliz como otro de tantos pescadores hasta que se marchó. Se negó a trabajar y se obsesionó con cruzar la niebla del norte. La última vez que lo vimos fue hace más de un año. Mi hijo Américo puede que sepa algo más. Ahora está en casa. Él tampoco trabaja desde hace tiempo. Está muy dolido por lo de su padre. No creo que le haga mucha gracia que mencione esa isla del viento. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Cómo que quieres navegar hasta la isla del viento? No me digas que eres otro de esos aventureros locos. Sí. ¿En serio vas de trotamundos? Ja, menuda tontería. ¿Acaso eso te sirve para ganarte la vida? ¿Hace feliz a tu familia? Ser un aventurero no vale nada para nada. No vale para nada en esta vida. Tengo los pies en la tierra, ¿sabes? Eso sí es ser útil. No quiero irte a inventar la isla del viento. Ya puedes quitarte mi vista. ¡Fuera! Vaya, vaya. Espera, chico. ¡Vuelve! Bueno. Siento haberme desahogado contigo. Mi padre lo abandonó todo para salir en busca de aventuras. Era su sueño. Ja, menudo sueño. Solía hablar sobre cruzar la niebla y llegar a la isla del viento. Dijo que había una ruta fija que debía seguir para llegar a ella. Por desgracia, solo él la conocía. Junto a nuestra casa hay una cueva en la que mi padre solía recluirse. La llamabas a escondite. Quizás encuentres algo allí. Pero es peligroso entrar con ella. Ve, con mucho cuidado. De acuerdo. Bueno. Voy a destruir nada más por... Bueno. Oh, me lo llevo. Y no hay nada. Bueno. Llegó el momento de dejarlo por ahí. Si les gustó, no olviden darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. 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 Gracias.